Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas Me quieres y después me niegas, tan parecida a mí Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas Como una pena que envenena, pero te hace feliz Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alumbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad Mis secretos, dos glorias y cinco tormentos Pregúntale a los cuatro vientos, qué va a hacer de mí Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alumbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad La misma luna que ahuyentó mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar Si alguna vez nos volvemos a encontrar Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Y alumbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad